Me han dicho que mire este vídeo porque este perro utiliza una técnica secreta para ganar este campeonato. Yo no me lo creo, o sea que, vamos a verlo. Dale a me gusta y sígueme para dormir tranquilo esta noche. Pues este perro empieza la carrera y bueno, es bastante bueno y muy bonito. Me pregunto cuál será su técnica secreta. ¡Oh no! ¡Oh por favor, para! ¡Por favor! Pero no te da vergüenza, te está viendo todo el mundo. Vas a perder la carrera. ¡Por favor, para! Con que esta era su técnica secreta, eh.